Estamos en la plaza de la Quintana porque había quienes nos decían que era un sitio inconveniente porque no hay zonas vedadas para Vox, porque Vox no admite que haya un solo palmo de suelo español en donde no haya libertad o en donde no se pueda enarbolar la bandera de todos los españoles. Y hemos de decir a los matones comunistas que envía el vicepresidente del gobierno y que han tratado de interrumpir este acto, que aquí estamos, que aquí estaremos, que el domingo estaremos en el Parlamento de Galicia y que tarde o temprano gobernaremos, les gobernaremos a ellos e ilegalizaremos las fuerzas políticas totalitarias que quieren terminar con la democracia. Y haremos lo que hay que hacer y no como el delegado del gobierno que ha permitido en Galicia durante todos estos días que se haya hostigado todos los actos políticos de Vox. Nosotros, a los delincuentes electorales, les detendremos, les denunciaremos y haremos que acaben encerrados, que es donde tienen que estar. Gracias.